El mensajito de texto que están entrando, mensajes que leí de allí fue bastante serio. ¿Sí? El deberito que dice que no está de novio, busca novio, veros osa, que bueno, que le presentemos a alguien, tenemos alguno que le haga un nuevo programa, nos vamos a poner las patitas de rana y lo recibe. ¿Todo bien, chifre? Excelente. Sí, bueno, José, te veo que estás despeando, leyendo, es un aviso acá muy curioso. Cambio suegra por serpiente, misma calidad de veneno y odiosa. Pago la diferencia. Pago la diferencia. Dice que le dio dos serpientes a cargo, que le lleve dos, pum. Bueno, termina en 568, suegra, usted debe conocer el teléfono. Pasión Latina, escuela de danza en Alto Laguirre, 1986. Sopre Norte, consultar horarios al 4535572. Niños, adolescentes, adultos, ahí tenemos a los amigos que nos están esperando con el postre de Sandra y Sergio, ¿no? Sí, todavía están ahí con el tema de, dice que ya se cambiaron toda la lasaña con el sovinión, y que cuando lleguemos nosotros vamos a ver si como, no sé si para el postre, para que, para algo, para algo, para algo, para algo. No me arreglen con cualquier cosa. No, no. Tienes que pasaron las llaves del auto de alguien para el lado sur. No, 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 no te agradezco. Me pasó porque te llamaron por la espalda y dije, bueno, contrata. Menos mal que no esté él esto. Menos mal que no esté él. Pero acá se filma esto, ¿eh? Sí. Acá tenemos, ha llegado la camarógrafa, Daniela, con su mejor voz de perra. Nada, ¿viste? Cuando está aquí. No, está con la perra que tiene. Dígame, ¿qué tiene? Acá me pese, estaba la página, pero no entiendo mucho lo que dice. www.957fmnorte.com.ar Para los que quieran escuchar por la página. Esa es la página, esa es la página. ¿La repite? La web. www.957fmnorte.com.ar Y ese teléfono de lucha que no para. Tengo un mensajito que está entrando acá. ¿Está entrando? Sí, el mensajito del celular. Sí, sí, sí. De Andrés Cabana, para Verito. Dice que la ve esta noche y que la va a sacar a bailar y que va a buscar el objetivo de todo salsero, que es bajarle la presión a Vero, bailando salsa. Ella entiende. Ah, tiene la presión muy alta a Vero. Sí, sí, el objetivo de todo salsero es bailar un tema con ella y bajarle la presión. Según Andrés Cabana, ese es el mensajito. Bueno, Andrés. Alias DJ Accus. ¿Tiene una comería, Andrés, no? Que va a comer. Bueno, vamos a ver qué onda con Andrés esta noche. Me gustaría que las acotaciones de Chiffy fueran al aire. Sí, porque aquí se tienta. Está colorado. Parece... ¿Qué parece? Mosco del ladrillero. No. No. ¿No? No, 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 no. Todo bien hiciste. Ya. Todo árbol. Bien. ¿Tenés algo ahí del diccionario que se pueda decir al aire? Sí, sí, pero no se puede decir al aire. No. Un saludo para el merenguero. El candelero. El candelero. Muy bien. A ver, tenemos un mensajito acá. Dígame. Feliz cumple para Víctor de parte de Checho y Tito. Víctor Pedrosa está cumpliendo año hoy. Está cumpliendo año, Víctor. Y se festeja esta noche. Se festeja esta noche. Acá me preguntan, ¿para qué las patas de rana? Para ver qué van, qué son, conmigo, Jacejá, Berita Social. No sé. No, no, no. Ya ven. Estamos tratando de averiguar, Berito. Yo sé que usted está atento a todo lo que se dice acá en la radio. Escucha todo. Serviente. Serviente oye. Así es. Sí, sí. Así es. ¿Qué más tiene por ahí? ¿Yo? Sí. ¿Qué quiere que le diga? Que le deje y le diga. Repítame los números. Los números. Los teléfonos para los... Para el fijo, donde está, bueno, ahora... Ha dejado la postra a su señor pareja... Fernando. Fernando. Galarza. Me llevó en el papel. Fernando. Galarza. Galarza. Ah, ya sabe el apellido. Si te está cambiando el teléfono, una vibra, ya sabe el apellido. El fijo, 452-0942. Para mensajito de texto, 155-39-97-97. Y con las patas de rana podemos hacer shame. Vemos, después decimos lo veros. Medio complicado, ¿no? Falta, falta. Un snorkel. No, es por la humedad. Estamos en la provincia muy húmeda. Ah, sí. A pesar de ser bastante mediterráneo. Claro. Acá conectamos con el chollo. Acá nos entra otro mensajito de texto. Que dice... Si, decir a los viejos, epa, a los viejis, a Adrián, y Chifil y Trini, que dejen de hablar tanto y pasen temas como el de recién, Meli Medellano. Una nieta. Una nieta. Ahora me viene. Una nieta. Una nieta. Una nieta. Una nieta. O sea, que voy a hablar un poquito en particular de Meli Medellano que debe estar escuchando el programa. Esa chiquita, cuando tenía 9 años, era tan simpática. Ahora que se ha creado, claro. No, no. No es lo mismo. No, está seria. Está seria. No, no. No, baila cuando ella quiere. No, ya vamos a hablar seriamente con esas chicas. Acá tengo un mensajito para el Chife, de parte de Julieta. Dice, decirle al Chife que no hable gilada. Es muy fuerte. Gracias, Julieta. Yo también te quiero. Y feliz día del amigo para los chicos de Salsaori, para el director. Y para el Guille, que lo quiero mucho. Debe ser que sigue de novio. Había peleado porque el Guille este, es medio mapón. Él dice que se va a pecar y no sabemos que va a pecar. Es el que vio ayer cuando vio a visitarlo. Exacto, es de poco volver. De poco volver. Él le va a ir y no sabe. No, no, no. Se le pierde el GPS y no, no vuelve. No vuelve, no vuelve. Así que acá tenemos... Tiene trabunas de retorno. Sí, tiene exactamente. No es que no se le escuche, no vuelve. No vuelve. Decide el amigo de Par... Parachife y de parte de Mati, el manicero. Ah, va. ¿Qué es Mati? ¿Qué es Mati? ¿Usted sabe que me...? Un integrante de Sonda Tino, el manicero. Ay, ya, eh. Decirle a Berito que está full. Anoche invitó a Sergio al baile de la banda 21 y espero que lo haya pasado bien. Que hasta gracias, amiga Sandra. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Sergio? Está volviendo en todos los frentes. Apa. ¿Ajá? ¿Qué cara dura? Dice, te saludo, Abu. Abu, los quiero ver. Ah, mira a Meli Mediano. Dice, ¿qué cara dura? Si te saludo, Abu. Los quiero ver. Sí, pero a mí no más. Bueno, igual, ¿qué va a hacer? Tengo unos mensajes que nos preguntan que no hemos hecho radiojuego y la verdad es que se nos pasó por alto. Sí, sí, sí. Pero... A mí no se ha de juego, pero... A mí no se ha de juego, pero... Sí, la veo que... Lo vamos a elaborar un poquito más. Este, era muy subido, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero nos queda todavía un poquito de tiempo y vamos a decir algo del diccionario que no lo hemos dicho en programas anteriores. Bilongo. El que sepa decirnos qué es bilongo, tenemos tres entradas para esta noche en Bilbao. Dale, ¿cómo no? Ya saben, entonces, al mensaje del texto, 155-39-97-97, ¿qué quiere decir bilongo? O al 452-0942. Acá estamos a la espera. Bueno, acá el Lopedador nos comunica que vamos con Andy Montañez, casi en Bilbo. Allá vamos.